Vamos, vamos, vamos. Unos besos ya está, con esto jugará, fantasías y deseos, todo lo tendrá. Algunas noches su cuerpo entero brillará, solo esta noche yo quiero hacerte vibrar. Si este chavo se está, con eso pasará, si vueltas tallaremos, él la sentirá. Te di mis ojos y los congeló, cerca de una estrella chiquitita que soy yo. No, no, algunas noches su cuerpo entero brillará, solo esta noche yo quiero hacerte vibrar. ¡Vamos! 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 Algunas noches su cuerpo entero brillará. Solo esta noche yo quiero hacerte vibrar. Algunas noches su cuerpo entero brillará. Algunas noches su cuerpo entero brillará, solo esta noche yo quiero hacerte vibrar. Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Buscaré a quien sea para poder empezar Sentidos vuelan sin podernos contemplar Anima que arriesgas tu refugio sin pensar Verás los autos en el techo estacionar Y vas y vienes conmigo detrás Y quieres pase lo que puede estar Verás mi sombra con otra choca Te gustar Te gustar Y vas y vienes conmigo detrás Buscaré a quien sea para poder empezar Los sentidos vuelan sin podernos contemplar Anima que arriesgas tu refugio sin pensar Verás los autos en el techo estacionar Y vas y vienes conmigo detrás Y vas y vienes conmigo detrás Y quieres pase lo que puede estar Verás mi sombra con otra choca Te gustar Y vas y vienes conmigo detrás Y vas y vienes conmigo detrás Y quieres pase lo que puede estar Verás mi sombra con otra choca Te gustar Te gustar No